¿Cómo se siente usted que su hija esté cantando ya a los seis años? Bueno, muy feliz porque estoy emocionada porque desde niña, desde pequeña, no sé cómo cantar. Desde niña, pero ella es niña. ¿O cómo salía un año y todo ese año? ¿Usted canta entonces? No. ¿Nada? ¿Entonces quién se vio lo cantante? ¿Al papá? ¿O es un talento inato agético? No, al tío. ¿Al tío? ¿Usted no canta ni la cucaracha? ¿La rojo leche? No pasa nada. Bueno, por ejemplo, ahí está la niña hermosa. Cuídala mucho y que siga cantando y que sea una gran cantante. Gracias, Reina. ¿Algo más que decir? ¿Niña artista? Esa sí sobrada. Ella se va en su limbo, sí, da un fuerte aplauso para ella. Gracias, Reina. Chau, nos vemos. Cuídate. Muy bien, para que viniera el programa. Hoy tenemos aquí un programa for artista. Gracias a todos los que nos han hecho aquí. Y ahora les voy a presentar a la voz. Ah, yo soy. Él es el invitador.